El ya tradicional y famoso torneo de barrios del grupo editorial Expreso La Razón vivió su gran final anoche en el mejor escenario, el estadio Marte R. Gómez. Después de una jornada intensa de tres días de partidos y gran talento demostrado en la cancha, se llegó el momento decisivo. Cerca de 3.000 personas acudieron desde temprano al Marte para ver quién sería el campeón de la quinta emisión del torneo. Los equipos que se enfrentaron dejando el corazón para obtener el título fueron el fundador de la colonia Unidad Modelo y el reventadero López Mateos, quienes después de un intenso partido cerraron con un marcador de 2 a 1 a favor del fundador, coronándose por segunda ocasión. Al culminar el duelo, se realizó la ceremonia de premiación donde la copa fue entregada por el director general del Expreso, Pedro Alfonso García Hernández, además del director general adjunto, Pedro Alfonso García Rodríguez, Francisco Cuellar, director editorial, y José Manzur Guevara, quien acudió a nombre del titular del Instituto Tamaulipeco del Deporte, Enrique de la Garza Ferrer. De igual manera, obtuvieron sus reconocimientos el reventadero con el trofeo del segundo lugar y el Deportivo Dimada de la Libertad por el tercero. También José Luis El Charro Mendoza recibió el premio Serafín Carrizal por ser el goleador del torneo. Y en la rama femenil, las ganadoras fueron Fuerza Naranja del Barretal y el segundo lugar Fuerza Naranja. Así concluyó el quinto torneo de barrios. El Expreso le agradece su participación y los espera el próximo año, donde más que un título se defenderá el orgullo del barrio en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!